Bueno chavales, tranquilos, tranquilos, tranquilos Antes de empezar con el vídeo Una pequeña introducción, necesito Que me hagáis un favor y va a ser Comentar en la caja de comentarios Porque no podéis comentar en otro lado porque Youtube es así de pijas Y ya está Después de hacer esas gilipollas que no tienen sentido El caso que como No podéis comentar en otro lado, necesito que comentéis Si os gusta más el audio Este, de este capítulo, del segundo capítulo O del primero ¿Por qué? Por la sensibilidad de que he cambiado de casco Y ese casco tiene un micrófono Estos queridos ¿Vale? Los he cambiado y bueno Como veis este micrófono graba el audio De distinta manera que el micrófono de la Play Que no lo voy a enseñar porque está dentro del bar de todos los cables Y me da pereza sacarlo Pues eso, gente que espero que Que me comentéis eso Y que me comentéis cual os gusta más Sinceramente, a mi me gusta más No sabría decidir porque el primero Si que es verdad que se escucha bien, nítido Se escucha más o menos nítido, pero se escucha muy bajo Y el segundo se escucha más o menos Se escucha más alto, pero se escucha menos nítido Así que vosotros me diréis Yo no sé como queréis que Perdón, como queréis que lo grabe Así que bueno, aquí tenéis el segundo episodio Espero que os guste Y como ya digo en el vídeo Espero que Que os guste Que os guste la serie Que comentéis que os parece Aparte de, por favor Que comentéis Lo que os acabo de preguntar Me trabo constantemente Pero no pasa nada aquí Las cosas Y bueno, pues ya está Una pequeña introducción Ya, lo único que te diría Por favor, pasa con el vídeo ya Please Vamos ¿Qué esperas? Ah, vale, vale Que tengo que dar la palmada No, vale Vale, oh, que hijo Que pesado Vamos Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, eh Si me das tú como te hostio Gilipollas Vas a tener que esforzarte, amigo Vamos a dejarle que suma más, hombre Pobrecito Vamos De verdad Bueno, pues ahora a todos, chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en el nuevo episodio De Uncharted 4 El episodio 2 El segundo capítulo Va a ser un episodio por capítulo Ya, ya No sé qué Vamos a reventar a este Que no me empuje Que te reviento Papito Ya tú sabes Dejame, querido Gente Tengo que volver a grabar este episodio Porque ya me lo he pasado Pero no se grabó Nada más que la segunda parte del capítulo Que está del medio Y déjame Paz Ahí está Solo se ha grabado Déjame, déjame vivir Gracias Puto ¿Qué te he pensado? Ahí va, la hostia Negro Me está vacilando Mira que te hostio la vida, eh Mira que te... Dejame Y el querido Es que chupa, pollas Ja, sí, sí, ja Toma Gilipollas Ja, madre Que me dejes Que me dejes Que me dejes Te dije ¿Qué te ha pasado en la nariz? ¿Tienes algo...? Arrepentite vos, querido Vení, vení Sí, sí, vení Me dejes Que me dejes Que me dejes Que me... Te voy a cerrar la bocota, gringo Suéltame Ahora hay que reventarle el triángulo Porque si no, nos revienta a nosotros Así que... Toca Me estoy con unos cascos buenos Así que espero que se escuche Bueno, buenos, quiero decir O sea, nuevos Así que espero que se escuche bien Espero que se me escuche bien De verdad Que no se me escuche muy bajo Ni nada Aunque normalmente se me escuche bajo Pero bueno Bueno, gente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí En el episodio 2 Como he dicho Esto ya lo he jugado Abre Estamos... Hemos pasado de ser pequeños Aquí en la cárcel Pero bueno Lo veo Gracias El acento de este hombre De verdad ¿Vamos a dormir o qué? ¿No están? De verdad Estos cocos me están haciendo... Son de estos tipos headsets Y me estoy muriendo de calor en la oreja Me suda la orejilla Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Algunas tardes Arriba Tío, estaba teniendo un sueño increíble Eh, eh, eh Bueno, mal Calma Ah Se ha desincronizado por un momento No entiendo Eh, ch... Cuidadito, eh Cuidadito que te reviento la vida Bueno, gente Pues aquí está Un lugar infernal Por tu culpa, pendejo Ch... Casate, móvil, querido Siempre rompiendo los huevos Casate un rato Ahí está Muchas gracias Ahora vamos Seguimos, gente Vargas Buenos días, chicos Tú sabes que te parece mucho a Vergas ¿Verdad? Vargas Oye, idiota Por las escaleras Vale Mira la elegancia con la que sube las escaleras Ay, ay, ay Abre la reja Si, que se la regla Pesado Casate un rato, querido No hay un chelo huevo ¿Por qué se ataca por la puerta? Es algo que no entiendo Panamá, pero esto no es México Pensaba que era México Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo Casate, querido Déjanoslo a nosotros Nos encargamos de él Muévanse Quítense, cabrones Ay, ay Tranquilízate Parece que tienes fans Sí, mi amado público Andemos, andemos Y si no quiero entrar, ¿qué pasa? Mira, voy a entrar Porque si no me arrepientan A la una tarde Me cago en la puta ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Diviértete Sabes que hablo un poco tu idioma Espera Que has Perdón, gente Algo ha pasado ahí Que hostia Le metí a esos dos, de verdad Chupapijas De verdad, que hostia Efectivamente, esto es así Hay que seguir los charcos de agua Así que se lo aliquí, verdad ¿Por qué hay que seguirlos? Porque lo digo yo ¿Habéis visto a las ratas? ¿Qué pasa por ahí A derecha no es, así que de izquierda Lo habéis visto? Así que yo he controlado esto Yo lo controlo Pfff No me puedo estampar contra la puerta La verdad, que por ahí no es Vamos para allá Tirite Lo charco de agua Me de decepción, putos ¿Qué os pensáis? Bajemos la escalera No, no, para nada Para nada ¿Qué pasa? ¡Coño a las ratas! Anda hijo, anda A la izquierda, a la derecha a la izquierda Así que no sé por qué estoy mirando para la derecha ¿Aquí dónde es? Vale, a la derecha ¿Por aquí? Está abierto, tío Que sí, que vale, tranquilo Madre mía, de verdad Ay Buah, mira qué bonita gente Madre mía, qué preciosidad ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba Quiero una parte ¿Ya está? Venga, Vargas El trato solo era meternos y sacarnos, ¿ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias Sí Pero con eso no alcanza Le dije a mí que no abrieras eso Sí, y también que no aceptara sobornos Que no trajera a nadie aquí Y menos que golpeara a los internos Pero aquí estamos Muy bien Ten cuidado con eso Tiene 300 años La gafita hace cuál, viejito? Fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿Sabes quién es? Un pirata El pirata que robó el botín más grande de la historia Y se salió con la suya Lo he buscado Más de 400 millones de dólares en oro y joyas Y todo en un solo barco Ah, el Gansway Sí Sí, conozco la historia Al grano, ¿quieres? Ajá, ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles ¿Qué es la de arriba? Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso Es una metáfora No, 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 no Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal Tan solo por una metáfora Yo quiero lo mío Vale, haremos esto Tú me dejas ir allí y comprobar la celda Si queda algo después de 300 años Reif y tú os lo quedáis Venga En fin La carta Por favor ¿Cómo pienso subir ahí? En la gente ¿Estás hablando? Aro, coño Soy Nathan Drake Tú no sabes lo que hago yo, chaval Tú no sabes lo que hago yo Esa es la idea ¿Ves? ¿Me has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí Bajo el banco de trabajo Joder, que giro más Ahí sube Subamos por aquí Ya me he salido a mi no, gente Así que voy a ir un poco Un poco No, pero Engánchate ahí Engánchate O puedo salir Que salte, coño Para abajo Vamos a ver Chiquillo Pero no entiendo Que bajes Hostia Que hay un trofeo Me cago en Dios Lo salto que pega esto Baja Si es que me cago en la puta Ahora, coño No bajas De verdad Aquí hay un triángulo Un trofeito de esto Un triángulo Hay un triángulo, sí Hay trofeos, gente Vale, pues hay que coger esto de aquí Que es el ganchito este Cogelo, querido Eso es lo que Lo que le ha pedido el Nazan Que lo ha dicho ahora No sé si os habéis dado cuenta De hecho, yo me acabo de dar cuenta Y mira que lo he visto La historia ya y todo Y he jugado este capítulo antes Vale, pues tengo que mantener El triángulo, parece ser Salta Y para arriba Venga Aquí hay algo Es una simple caja Uy, lo puedo tirar Tira la caja ¡Vamos! Verás tú Le hago esto y que me veo, eh Atento ¡Vamos! ¡Hostia, chaval! Ese soy yo cayendo de algo A ver si puedo hacer así ¡Joder, macho! Me siento un Assassin's Creed, tío Vale, hay que ir por aquí Que ya me va a ser una vez Ah, no Hay que subir para arriba Así Subir para arriba Así Efectivamente, para arriba Subir para abajo es difícil, eh Se puede hacer, pero es difícil ¿Qué diréis? ¿Cómo? Pues mira, las escaleras mecánicas, ¿sabes? Cuando bajan Pues tú vas a subir Entonces es subir para abajo Me cago en la puta Nunca me acuerdo de esas cosas Entonces estás subiendo para abajo Las escaleras mecánicas Mientras las escaleras suben Tú bajas Y mientras las escaleras bajan Tú subes Subes para abajo Y así descubrí que soy más tonto de mi casa Pero bueno ¡No! ¿Qué coño? Es ese bug tan extraño Me hizo la mierda Y en fin Ya verás cuando se lo cuente a Sam Venga, chaval Es que yo por 400 millones Chaval O lo que valga esto Que quiero que son 400 millones Por el capítulo que he visto antes No me juego la vida así, eh Ya te lo digo Qué bonito, tío Así que Ay, de verdad Precioso Mira una ventana Ahí está Aquí se podría hacer una miniatura Pero Para evitarla después te cagas Así que No voy a hacer Salta No vas a saltar, ¿verdad? Tienes que Puedes saltar hacia allí O no, en verdad Nada Para el otro lado Para el otro lado Vamos Para la derecha Ahí está A veces esto no puede decir Sí, la verdad que sí Te voy a decir Ah, coño Le he dado solo sin querer Es que esto es en plan X, X, X Ahora baja para abajo Joder De verdad Estos sustos Madre mía Arriba A unos Sube, sube, sube Vale, cuando Gente, por si no sabíais Cuando tiene el brazo estirado Es cuando podéis saltar Sube, querido Mira, vamos a hacer una cosa Tú Le tiro a tomar por culo aquí Tiro Y para abajo Vamos Pero Quieres caerte ya, hombre Es que más No puedo tirar A ver Coño La puta Al fin La virgen Ahora hay que saltar Por el otro lado Así que va Tenemos que hacer Todo el puto recorrido Otra vez Pero bueno No está mal La verdad es que Los gráficos y todo eso Son preciosidad Móvil Por favor ¿Podrías dejar de sonar Barra vibrar? Gracias Uep Vale, ahora No sé que Para arriba o para donde Esto mola bastante Sube una polla Sabes Yo no subo ahí Ni de coña Vamos Ya me puedes pagar Que yo ahí no subo ¿Puedes subir para arriba O tienes que Subir para abajo? Vale, hay que girar por aquí Es cierto Está esto aquí Y esto aquí Y ahora subes de aquí Madre Joder Un día de estos Se va a romper eso Y me voy a caer Y me voy a caer En el juego de una manera ¿Quieres subir chiquillo La calzada? Sube Ahí estamos Ahí estamos Como si me pare la grabación ahora Verás tú la gracia Que me va a hacer a mí Vale, gente Vamos a hacer una Voy a parar aquí la grabación Y ahora seguimos ¿Vale? Bueno, gente Ya estamos aquí A ver, ¿qué es esto? Triángulo Me vibra el móvil otra vez Si es que no para de vibrar Si, el sol es la luna El sol es el oro La luna es la plata ¿Por qué? Por los colores, tío Miremos la nota Ah, mira el sol Si le damos la vuelta Está la luna Entonces ahora Si lo pliegas X ¡Tachán! Sagitario Y escorpio O sea, yo Gente Por si no lo sabíais Yo soy escorpio Mira A ver, este puzzle es así M Escorpio Dos Ahora Sagitario Sagitario Diez Pues entonces Tiene que ser el doce ¿Y dónde está el doce? Es este Es que ya me dice Este puzzle Dos veces me lo dice Ayer Y fallé con todos No me di cuenta De que había dos Igual Que es lo que tiene Saberse esto ¿Ves? Va más rapidito Una cruz Mira la mano Chaval La de las rugas Que tiene Y todo Es impresionante Mira La vemos así Digna Facil Recipe No hay nada más Que yo sepa Pues sí Supongo que será esto Vale Supongo que será esto Tengo que volver Tengo que volver Pues nada Volvamos a la cárcel Donde Yo me quedaba aquí Tío Ya tomando el culo Ya me podían meter En esta celda Tío Madre mía Me voy a machacar El triángulo Aquí Como Con buenas machacadoras De triángulo Cuidado con el Madre mía Hostia Pedazo de escalón ¿No? Me han dicho Madre mía Nos cogemos Y Y bajamos Me siento Me siento Pues saltas Y vuelves a saltar Hacia arriba Porque eso Tiene una pinta De creerse Que no tiene ¿Habéis visto Que rápido Gente Madre mía Mira 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 Hostia Que se parte Madre De eso No me acordaba Engánchate Por amor del cielo Ahora saltamos Ahí Dios mío No Hay que bajar ¿Verdad? Sí Y hay que saltar Otra veeeez Buena pregunta Todavía no sabemos Quien es Rave En realidad Yo sí En lo que tiene Chaval Que bonito Dios santo De verdad Yo iría a la cárcel Solo por esto Tío De verdad Que vistas Que bonito todo Coño Mira Vergas Ahí está Vergas Madre mía No sé si Le he dado la X Y me ha salvado O me habría caído Pero bueno Salta hijo Ahí estamos Se ha oído Se ha oído un pato Joder No, no, no Eso me Adenaba extreme Le encantaría Vamos Lo conseguí Sube 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 ¿Cuánto llevamos De grabación? Vale Tengo Ahora sí que me he puesto Cronómetro gente Antes no tenía cronómetro Por eso he parado la grabación Y no sabía cuánto llevaba Llevaba Pero ahora sí Círculo Hola Vergas Caemos como un superhéroe ¿Qué encontraste? ¿Rake? El sitio estaba limpio Si hay pistas ocultas en alguna parte No di con ellas ¿Estás seguro? Buscaste en el lugar adecuado Tal vez pasara algo por alto en la carta No sé Quizá hubiera otra torre Que se derrumbó hace siglos Mierda ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser Hay muchos archivos antiguos Bien, bien, genial Ve a consultarlos A ver qué logras averiguar Mientras hablaré con Sam Es nuestro experto en Avery Quizá él saque algo De este embrollo Bien Chequearé los archivos Volteate Volteate, me encanta Es que me encantan los 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 Acentos así Tipo argentino Mexicano Panamiense O panamés O yo sé ¿Cuándo acabas de llevar con él? Ven a verme Claro Gringo Si te descubro peleando otra vez Te bajo una semana al hoyo Mira Buena actuación Casi tan buena como la mía Madre mía Qué grande ¿Verdad? 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 El principiante ¿De verdad? ¿Hijo de puta? Censura a eso Pues cierto chicos Tengo que irme Claro Te vas cuando estás ganando Para ti Ahora se los ha dado ¿Te ha hecho una piedra? ¿Verdad? Un día normal en la oficina Vamos Eh, eh, eh. No me vas a tener en ascuas, ¿no? Tenías razón. No, teníamos razón. Ahora encontramos a Rave y... Ah, Rave. No, no empieces, por favor. Venga, tú lo has dicho. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Teníamos pistas. No es verdad. Ni una. ¿Te guste o no? Sin Rave, sin Vargas, no entramos aquí. Y hablando de Vargas, tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó. Después de leer la carta. Ah. ¿Y cuánto sale? Como para querer una parte. Ah, mierda. Rave, si alguien más descubre esto... Ya, ya lo resolveré con Vargas, tranquilo. Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien, vamos a un sitio algo más privado. Ajá. Ya lo resolveré. Eso suena que le va a pegar una cuchicheada, chaval, que yo no sé. O un tiraco, yo sé. O una paliza, no sé. Pero paliza lo dudo. Vale, está despejado. Bueno, ¿qué tenemos? Te saca una cruz del culo. Así está. Eh, ¿puedo? Ten cuidado, ¿vale? Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Cierto. No tiene corona de espinas. Está atado a la cruz. Y si no es Jesús, ¿quién...? Lee la inscripción. ¿Recibimos la recompensa que hemos merecido? Madre mía, tomo algo que me encanta. Si no te fuiste a no sé cuántos años, ¿cuántos años tendría? ¿16? Por lo que vemos en el primer capítulo. ¿Qué decir? Uno de ellos se burló de él. El otro, este tipo, se arrepintió. Aceptó su castigo con dignidad. Y Jesús lo llevó al paraíso. El ladrón arrepentido. ¿Ah, sí? ¿Qué? Ya lo tienes. Hay una catedral de San Dimas en Escocia. Espera, la última vez que se vio a Iber y fue en Escocia. No puede ser casualidad. Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... Busquemos a Vargas. Vamos a ver si está posible. Vale, o sea, que esto va así. Nathan es el que hace todo. Sam es la sabiduría, por así decirlo. Y Rave es el rico que paga todo, ¿no? Que lo financia todo. Parece bien. Buen plan, buen equipo. Tantos amigos. Dije que no hayamos terminado. Mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde, parada. Uf, tiene un cuchillo. ¿Aquí no sales? Eh, ¿sabes qué? Tú no te metas. Ok. ¡Pah! Al piso. Peleamos gente, pelea. Madre mía, la primera hostia en la cara. ¡Que me deje, puto! Madre mía, madre mía, como rodamos. ¿Cómo rodamos? Toma, hacemos retos. Vamos. ¡Pajarín! Madre mía, una patada del diabolo. Toma. Otro suelo, vamos. Que ya van tres, vamos. Toma. 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 Que me sueltes, hostia. Me cago. Que me deje. Que me deje. Ya, ya está. ¿Por qué andamos? ¿Por qué andamos? Toma. 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 Madre mía, chaval. Me los cargo a todos de una hostia. Vamos, vamos. Vamos. Hostia, como mola, tío. ¿Qué dice, gringo? Ayuda, please. Ayuda. Yo ese me reviento. Que me deje. Pichada, que me deje. Madre mía, el giro que le he metido, ¿sabes? Le he rodado y le he esquivado en toda la cara. Toma. Toma y toma. Y me deja. No, no, no. Que me deje. Papito, que me deje. Que me deje, te dije. La cabeza. Oye, déjame. Verás tú. Vale, espera. Ya basta de hablar. ¡Pum! ¿Qué tal, vergas? Al suelo. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. En línea. Vergas nos acaba de salvar el culito. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Dame. ¿Intentas meter contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? Llévalo a su celda. Y a los gringos a mi oficina. Los gringos. Pero ¿por qué le llaman así? Si vosotros no entiendes, ¿por qué le llaman así? Porque que yo sepa no es Nathandringo. Sino Nathandreik. Déjennos. No. Se me pasa el tiempo. ¿Cuánto llevo? Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. Vargas. ¿En serio? Oh. No he encontrado nada. Debe de estar en otra torre. ¿Y? Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. Eh, eh, eh. No vale nada, ¿sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale. ¿Quieres renegociar? Bien. Deja de hacerte el matón tercermundista. Y baja la pistola. Sí. Gracias. Vamos a darte el... 10%. La mitad. Haremos casi todo el trabajo. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Os parece justo? Sobreviviré, supongo. Sí, claro. 400 millones se dividen bien entre cuatro. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. Y si me la quieren volver a hacer. Al piso. Sabía yo que lo hubiera. Lo solucionaré, decía. Toma. Pues no sé. ¿Qué hacemos aquí? Ceñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. Vamos, vamos. Pues no, Zin. Abrí la peta. Ya, bueno. Bueno, gente. Corto y volvemos, ¿vale? Que si no se me para la grabación. Esto en los 15 minutos no está mal, pero es una pija. Bueno, gente. Volvemos a estar aquí. No sé exactamente yo... ...qué ha pasado aquí, pero bueno. Vamos allá. Vamos allá, te he dicho. Vamos allá. Rejemos, rejemos. Hostia. Corre, 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 corre. Que no te estampen con toda la puerta, hombre. Que corras. Ay. Rodemos. A lanzar. Vamos. Vamos. ¿Cómo se puede romper esto? A mí que me lo expliquen, eh. A mí que me lo expliquen. Porque esto no veo que se pueda romper. ¡Corre, coño! Esto es súper fuerte, tío. Súper. Voy a tener que bajar a por un don de la tele o algo. Esto es que por aquí salto yo. Baja. Ahí estamos. Rejemos. Dime que estoy grabando por el amor del cielo, eh. Espero que esté grabando. Hostia. Sube. Hostia. Estoy aquí, estoy aquí. Mierda. Por aquí. Buena idea. Espero haber venido yo. Ja, ja. Mierda. Ah, la escalera. Mierda. Vamos, sube, sube, hijo. Uy, se nota que me sé el camino ya y todo, eh. Sube, Sam. Sube. Los gringos que pegan. Ja, los gringos que pegan. Sí, después de ti. Te cae gracioso o algo. Hostia. Rajemos. Que me caigo. Chaval, me va a caer. Es que eso, ¿cómo se pueden subir ellos por ahí? Y me caigo yo, ¿ves? Que soy el más ligerillo. Bueno, ahí va. ¿En serio? Muy bien. Una ayudita. Gracias, Sam, hijo. Está, coño. Que me dejes, coño. Que me dejes, hostia. ¿Qué te pasa a ti? Tomas por culo. Te relajas, he dicho. Te relajas. Vamos. No sé qué hace. ¿Cómo? Lugar teniente. What? Empuja. Empuja que ya sale. Ah, no. Eso no es mierda. Eso no es lo que tengo que decir. He pasado rodando, gente. Soy el mejor de mi casa. Por aquí. Por aquí no se puede. Pasemos. Venga, Sam. ¿Qué tal? Salta, salta, salta. ¿Por dónde vas? Por aquí. Ah, mira, está Raid. ¿Qué tal? Salto yo, lo siento, tío. Corre por tu vida o algo, pero yo salgo primero. No lo celebremos aún. Me pregunto si influye en algo que yo vaya primero o que vaya el primero. Hay que buscarlo. Pasa, para arriba. Sube. Sube. Sube, corño. Corre. Ahí está. Salta. Y que no se caiga la cruz. Que no se caiga la cruz. Bueno, la cruz. A mí ya se me habría caído tres veces, pero bueno. A Nathan se le ve el bolsillo más cerrado que cerradín, así que. No como a Raid, que lo suelta todo por ahí, ¿no? Que es rico y tal. En fin, yo soy tonto ya. ¿Vale? Dejadlo, dejadlo ahí. Saltad. ¡Qué bien! Madre mía, que besito le he dado al piso, ¿no? Al tejado. De verdad. Joder, macho. Sabía yo que en algún momento iba a pasar esto. ¡Hostia! Joder, sube, coño. Corre, coño. ¡Te subo! ¡Vamoo! Ahí te tengo. Te tengo. ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Hostia! ¡Sams! ¡No! ¡No, aguanta! ¡Aguanta! ¡Sam! ¡Dame el otro abrazo! ¡Venga, agárrate! ¡No! ¡Sam! ¡No murió! Hay que moverse. ¡No, no! ¡Sigue ahí abajo! ¡No, está muerto! ¡Venga, el barco está detrás del muro! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo dejarle atrás! ¡Late! ¡Tu hermano ha muerto! ¡O te vienes o te unes a él! ¡No, no está! ¡Como quieras! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No puedo que no pegue! ¡No! ¡A la gema! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Tengo que seguir Siempre hacer el juego bien de puta madre Ahí estamos Joder, que buena Uncharted 4 Azipsen El desenlace del ladrón O el fin de un ladrón Se traduce así El desenlace de un trago Ladrón Muestro de tres enchufes De un ladrón El dorado Y el plateado ¿Dónde está? Coño ¿Qué tal, compañero? ¡Ay! Que se me cae mal Se me cae mal No se desconectan los cajos Y es una putada Pero bueno Es que me encanta, tío Espero que no me metan copy por esto Please Zambala Es una atracción En la cual jamás me montaré Un coche enorme Escrito Pues el escritor de esto Ha sido una pasada Porque me hace una gracia Me hace una gracia esto, tío Nathan Y esa chica Que pronto sabe lo que quieres Tan, 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 tan Los caballos ¡Arra los caballos! Co-president Eso tiene pinta de imagen del final Pero, eh No me acuerdo yo de eso Madre mía, que buenos son, tío Los mejores de sus casas 15 años después Ojo Bueno, me imagino que aquí se acabará el capítulo, ¿no? Porque hemos salido de cárcel y todo Otra, lo pece ¿Somos en el acuario o algo? Vale, segunda señal, estás en las coordenadas Ah, coño, estoy bajo el mar Bajo el mar Bajo el mar Ya Me temo que no Muy bien Yo seguiré corriente abajo Recibido Tenme informado De luego Bueno, gente Aquí lo vamos a dejar Miren como me muevo Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadada Aquí lo vamos a dejar Madre mía, se ha quedado ahí como... En fin Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Si es así, agradecería que lo votaseis De una forma guay Modo foto, ¿cómo es eso? ¿Cómo mola, no? Modo foto, ¿cómo es eso? No sé, en fin Que eso, que espero que os haya gustado Si es así, pues me agradecería que le deiséis un like Que os suscribáis Que comentaseis lo que queráis Y bueno, espero que os haya gustado Como ya he dicho Y como ya he dicho 300 veces Pero bueno, el caso Muchas gracias, gente Espero que apoyéis bien la serie Porque a mí me está encantando Vamos a empezar Voy a grabar ahora el segundo capítulo O sea, el tercero Me cago en la puta Y... Bueno, gente ¡Chao, mens!